La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional fue creada por ley en el año 2010 como organismo rector de la política de cooperación. Trabaja en pos de una agenda de desarrollo y cooperación internacional subsidiaria y complementaria a las prioridades nacionales de Uruguay. En este contexto, Uruguay presenta buenas prácticas de cooperación internacional que resolvieron un problema específico, transformaron procesos y o instituciones, promovieron el reconocimiento y trabajo entre pares, son innovadoras, medibles y cuantificables y pueden replicarse en otros países de acuerdo a sus propias necesidades. Promueven la Agenda 2030 y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el área de calidad democrática, la buena práctica que Uruguay ofrece es la ética pública y la lucha contra la corrupción. Los servidores públicos y la puesta en práctica en los asuntos de gobierno se orientan bajo la ética pública y deben actuar en consideración del interés público de acuerdo a la Constitución de la República. La ética pública brinda un conjunto de herramientas como códigos éticos y principios dirigidos a organismos públicos, entidades gubernamentales y no estatales para el fortalecimiento de los valores democráticos, la libertad, la igualdad y la tolerancia. Contiene disposiciones en el marco regulatorio de prevención, represión y erradicación del mal uso del poder público y las prácticas corruptas. Combate el lavado de activos vinculado al narcotráfico, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, prostitución, entre otros. Colaboran en el intercambio de información en materia impositiva, permitiendo que Uruguay integre las listas de países que enfrentan la evasión. Las instituciones referentes ofrecen Divulgar la estrategia nacional en lo referente a la ética pública y la lucha contra la corrupción, que implica instancias de coordinación interinstitucional, herramientas necesarias para brindar capacitaciones al resto de la región y dar a conocer las experiencias exitosas. Aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16 que fortalecen las políticas de transparencia y combate a la corrupción y lavado de activos. La oferta de buenas prácticas de Uruguay se brinda a otros países a través de mecanismos de cooperación sur-sur y triangular orientadas al logro de resultados. De esta manera, Uruguay se posiciona como un socio estratégico en la región con una oferta de cooperación internacional de gran valor. El Fondo de Cooperación Triangular Uruguay-Unión Europea para el Desarrollo Sostenible está cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Adelante II y es implementado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional como contribución al desarrollo sostenible y al cumplimiento de la Agenda 2030 a través de la cooperación triangular.